ECO Mundial te presenta a uno de los equipos sudamericanos que participa de la próxima Copa, Uruguay. Este pequeño país del Río de la Plata tiene una gran historia futbolística. Fue el primer organizador y el primer ganador de la Copa del Mundo en 1930, tras vencer al equipo argentino por 4 a 2. Y también fue protagonista de una gran hazaña, el Maracanazo, cuando obtuvo su segundo título en 1950 en Brasil, frente a una selección que era la gran candidata por su poderío y su localía. Detrás de Brasil y Argentina es el país sudamericano que más ha asistido a los mundiales y el único que obtuvo títulos fuera de los dos grandes del continente. Además de sus dos conquistas máximas, obtuvo el cuarto puesto en Suiza 54, en Inglaterra 66, en México 70 y en Sudáfrica 2010. Llega a este mundial tras haber sido segundo en las eliminatorias sudamericanas detrás de Brasil. Es la primera vez que clasifica directamente desde que se utiliza el sistema de todos contra todos. Esco Mundial te presentó a Uruguay, que comparte el Grupo A con Rusia, Arabia Saudita y Egipto, con quien debutará el viernes 15 de junio a las 9 hora Argentina en Ecaterimburgo.